¡Gracias por ver el video! Tres caseques grabados, he querido aceptación porque lo había comprado yo solo. Pero ustedes tienen derecho a aplaudir, a gritar, a hacer lo que quieran, porque ahora sí estamos en democracia. Antiguamente era difícil para nosotros hablar algo de política en el frente o en cualquier parte. Ustedes se podían dar cuenta. No podíamos hablar nada. Venía carabineros, pescada, río la micro, pum, preso. Ahora no, es diferente. Uno tiene que ir donde el carabinero y decir, jefe, ¿por qué no me llevan una huerta, vos, por favor? Hasta zapatas tienen la micro ahora. Puta, este niño está en la deumita, güey. Este niño dice, este güeyón viene por vendedor o político, político, un combinado al tiro. Porque así es la onda. Estamos en democracia y podemos revolverla en forma así, bien abierta. Como mi hermana. Y podemos conversar muchas cosas este año, han ocurrido cosas lindas. Podemos empezar del mes de marzo. ¿Se acuerdan ustedes? Todo lo que ocurrió en Valparaíso. Igualito, ¿eh? Me acuerdo cuando fue la transmisión del mando. Le llegó el caballero, le llegó la banda, la tomó Don Patos, se la puso. El caballero lo quedó mirando, le dijo, hacemos una pausa y volvemos. Ese día ocurrieron cosas simpáticas, entrevistaron a todo el mundo. Le preguntaron al caballero también, Don Augusto, ahora que usted quedó libre de todo, ¿a qué se va a dedicar? Y el viernes aquí lo dijo, estoy pensando seriamente. Cumplar una escopeta y salir a cazar patas. Ahora, como le digo ya, la surta es diferente, andamos en todas partes, corremos. Como el chileno es bastante loco, sale al centro, corre desesperado, se te da cuenta y no sé con qué fin, corre. Bueno, pues tiene un amigo, una compadre, ¿te puedo atender? Y se pasa en la otra esquina y empieza a mirar. Pues somos locos, el otro día llega un tipo a una tienda. Señorita, buenas tardes, ¿tiene cartones? Sí, ¿por qué no se los baja? Porque hay gente loca ahora, en este tiempo que es típico, baja de la micro corriendo. Llega un que ojo, señor, buenas tardes, ¿dónde el diario? ¿Cuál diario? ¿Cuálquiera soy que me cago, güey? Pero bueno, es así el asunto. Y cambiaron todo, en todas partes. Dieron cuenta que el asunto cambia de gobierno, alcaldes, todos los funcionarios, los municipales, las cajeras. Cambiaron los inspectores, güey. Los inspectores no los sabían controlar todos. Llegan dos inspectores, el ruido de Mapuche, dos tipos hundiendo. Los hundiendo. Señores, ¿sí, jefe? ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, le dijo, nosotros vivimos al tipo. Ah, bien, acá, claro. ¿Y? ¿En qué trabajas vos? Bueno, no me va a creer, le dijo, le dijo. Le cojo cartones, papeles, pero ahora está mala la pega, sí. Y vos, ¿qué es lo que así? Bueno, le dijo, yo soy el dueño de casa, así que le riendo a mi compadre. Qué lindo, bueno. Pues, güey, me voy a citar el tribunal, pútanos la caja y todo se lo cura, tenemos ni uno. ¡Quita el tribunal! Y lo cita el tribunal. Llegan los pobres tipos, todos dirigentes ahí. El secretario dice, ¿qué pasa? El primer gol. ¡Pasa, güey! A los cinco minutos salen pelotas. ¿Qué le pasó, compadre? Me cagaron, no tenía plata, así que me requisaron la ropa, compadre. A la rata, ¿qué pasa, güey? ¡Pasa, güey! A los diez minutos salen pelotas, con la vista vendada, la corneta amarrada y está poniendo el foto. ¡Compadre, qué le pasó! Parí cagado, nadie quiere el dueño de casa. Así que los guanes me cortaron la nube, el agua y el agua. Ahora la gente loca en el centro está aparte. El otro día venía un tipo, oiga, pero de estos gallos locos, ya rayados, venía con la corneta agarrada, pero la volcaba. Y decía, venganza, venganza, venganza. Pero ahí me quedaba mirando, ¿cómo se le ocurre? Mira cómo venía el aparato ahí, lo estaba reventando. Es que venganza, venganza. ¿Por qué venganza? Es venganza. No me va a creer que se iba a contar con una niña a un hotel y no se me paró. Y ya ahora quiere mirar, así que no lo dejo. ¡Venganza, venganza! Yo puedo comentar que vengo de una familia muy humilde. Somos, eh, en forma ya grande de lo que es familia. Pero tengo una mujer muy linda, problema que es muy pelúa. Nos traía salido al baño con las piernas abiertas. Le pregunté, ¿está yo enferma? No, me dijo, puse cachirulo. Ahora, en esta época, ya la cosa es diferente. Uno sale a conversar al centro y todos comentan, ¿eh? De repente hay gente que anda medio así enfermona, la gripe, el SIDA. Oye, que terrible está cuestión del SIDA, puta, está un cagado. Yo no sé hasta cuándo, güey. Y tengo un hermano tan quemado, le dio el SIDA jugando al foto sucio, güey. Así que todo el mundo va al médico. Llega un tipo al médico. Al médico pesado, médico de Fonasa, güey. Doctor, tengo un problema en el ojo. Lo revisó, ahora estamos cargados, con el ojo teníamos ruido. ¿Por qué no me arraíse el foto? A lo mejor tengo catarata, güey. Hay problemas en la familia. En familias completas el problema. A mí un machinoide tenía dos hijos, dos hijos gemelos. La cosa más linda. El problema es que uno de los hijos nació mudo. Pero el padre dijo, no puede ser, mi hijo tiene que hablar igual que su hermano. Y lo llevó a los médicos. Lamentablemente que en Chile no pasó nada. Mi amigo dijo, ya en Estados Unidos. En Estados Unidos está en los mejores médicos. Lo llevó a Estados Unidos, así que lo revisaron. Los médicos le dijeron, señor, en tres días más, su hijo va a hablar. Qué bueno. Así que se quedó en Estados Unidos, empezó a pasearse. Y no pasó un gringo, el chico le pegó un choque al cabrón. El chico le dijo, weón. Papá dijo, milagro, mi hijo habló. Habló mi hijo. Le tocó el teléfono y le llamó a Santiago. Aló, hijita, mi hijo dijo, weón. La mamá le dijo, weón, soy vos, señor, hasta el cabo de los chicos que hablábamos. Porque así son los médicos. La señora que llega al médico, el doctor Sáenz, tiene un problema. Dice que aquí en el país se me ha crecido un furúnculo. Y yo le dijo, no es furúnculo, le dijo el doctor. Es la teta del juicio. Pero en esta época, en la cual estamos en onda democracia, ya todo el mundo está feliz. Puta, yo me acuerdo cuando se visitaban a toda la cinta. Y ocurrieron cosas lindas. Mucha gente pensaba que iba a rivalidad. Me acuerdo cuando Don Pato fue a la moneda, lo recibió el caballero. Muchos decían, van a pelear, mentira. Ahí existió la hermandad. Y cuando llegó el caballero, se agarró un pato, quedó mirando. Y el caballero le dijo, adelante un pato. Lo está inspirando. Y no le dio la mano, sino que le agarró el cachete. Le dijo, así se salió con la fluña y puta madre mía. Y la entrevista había, me diría, todo el mundo, preguntar. Don Augusto, ahora que usted está ya libre de todo esto, ¿qué opina de esta cosa tan linda que ocurrió en este país? Y el bien tranquilo, muy sereno dijo. Le dijo, señores, hemos cumplido. Tengo tiempo que estoy en el gobierno, pero no importa. Pero quiero decirle a todos los candidatos, de forma muy especial al nuevo presidente, que se vayan con cuidadita. Cualquier cosita la voy a estar observando. Por eso se mande una cagada. Entrevitarle a otros personajes. Almirante, ¿qué opina usted de esta cosa tan linda? La almirante dijo, Estoy totalmente con siete dobles y pedido. Y quiero decirle al país entero que nosotros nunca nos tuvimos castillados. Ahora nosotros vamos y se quedan. Y quiero aclarar una cosa. Durante mi gobierno, hicimos gira al norte del país. Estuvimos en el mayo de Elqui, Sotaquiz, Sotaquiz, Sotaquiz. Anduve con mi becadio en Iguate. Nos querían meter al casillo en Iguate. Y nos querían cajándose. ¿Usted se acuerda de algún problema grande en este país? En este país sigue siendo un lero sin disfuncional. Hay un problema con que igual en los territorios aquí, nunca se me va a olvidar. Fue un problema con los humanos que veneraron la UBA justo en la época de la chista. Tenía sus problemas, caballero. Ahora también le preguntaron a Don Pato. Don Pato, ¿usted por qué cada vez que conversa le hace así con las manos? Y él dijo, es que nadie, ¿cómo crees para juntar la izquierda con la derecha? Pero igual la gente sigue en su rumbo. Hay muchos que se casan. Para casarse hay que tener plata. Y para tener plata hay que ir a un banco. En la mañana con un pasamontaño le entrega la plata al tiro. Sota, los cajeros ya están asustados. Y yo recuerdo que es bueno que llegaron temprano y los trajeron la plata lista. Y el guardia es más bueno y se lleve la gorra y me da calor por el camino. Y el guardia se metieron dos tipos a un banco. ¡No debería ser un asalto el primer hueón que se mueve y lo llevamos presos! Bueno, eh... ¿Sabes? Tengo tanta risa. Vamos a ver si de todos los personajes, hay personajes simpáticos en este país. Primero tenemos los personajes flojos. Época pasada. Creo mínimo y poco. Y esos gallos flojos son los que llegan a la casa discutiendo con las viejas. La pobre vieja está todo el día sacándose la questa. La mujer dice, ¿está cuándo crees que está tomada y desgraciado que nos fuera por mi mamá? Nos iríamos. ¿Qué es tu mamá, Juan Vieja? Pelamos a la suegra. Estamos poloneando y pelamos a la suegra. Nos casamos y pelamos a la suegra. Nos separamos y pelamos a la suegra. Y díganme otra cosa ustedes cuando estamos cagados. ¿Dónde vamos? ¿Dónde la suegra? ¿Y a quién mandamos primero a la mujer, po? Dile que Peste Lucas está al quinto. ¡No! 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 Y de papá, está haciendo la huevona, le robáis un kilo de harina. ¡No! Ahí estamos alegando siempre, estos cabros chicos. Yo tengo una familia linda. Tengo varios hijos. A uno le pusimos el autobol. Lo hicimos sin querer. ¡No! Claro que tengo un cabro chico tan flaco. ¡Puta! ¿Cómo será flaco? No tiene ni dedos gordos, güey. ¡No! Pero a pesar de todo eso, el chileno igual todavía se casa. Miren qué bonita. Hay huevona todavía. El huevón se casó. Dice, huevona huevona, güey. ¿Puede para eso? Papá, me quiero casar. ¡Cásate, güey! Se casó, güey. Después dijo, papá. Me casé. Tú con mi novio en la pieza. Quiero que venga a ayudarme. ¿Cómo te voy a ayudar, güey? En el momento tan último. Tienes que estar sola con tu mujer. Quiero que me ayude, papá. No te puedo ayudar, güey. No seas malo, por favor. Mira, hijo, esto va a ayudar. Primera y última vez, güey. Ándate a la pieza con tu mujer. Ándate a la pieza con tu mujer y llévate un walkie-talkie. Yo tengo ocho, así que te voy a indicar todo lo que tienes que hacer. Te juega a la pieza, güey. Al rato le dice, ¡Atento, papá! Se terminó y en la pieza, ¿qué hago? Puta, dile que se empelote, güey. Ya se empelotó, papá. ¿Qué hago yo? En pelota todo, güey. Papá, ya se empelotó. ¿Qué hago ahora? Dile que se acueste, güey. Al rato sí. Papá, se acuento. ¿Qué hago yo? Puta, qué juego, güey. Tíratelo encima, güey. Al rato que su papá estoy arriba de ella, ¿qué hago ahora? Ah, güey. ¡Meten eso que teníamos nosotros! Y el güey le metió el walkie-talkie. ¡Vivo, chilenos, 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 chilenos. Puta, feliz de la vida, todos cantando. De repente el capitán dice, pues hijo, el avión no está perdiendo altura, así que hay que hacer algo. Así que todos los hueones, porque los asientos lo tiraron para afuera. Al lado dice, seguimos perdiendo altura, hay que hacer algo. Botaron el piso el avión. Así que todos los hueones agarraron el pasamano ahí. Transpirándolo, güey. Dice, yo pienso, dice que tirando a un hueón para abajo, solucionamos el problema. Todos los hueones miraban al chileno, güey. Chileno asustado dijo, yo, pues hijo, vas a tener que sacrificarte. Javier, yo como chileno me voy a sacrificar. Y voy a arriesgar mi vida por usted, así que me voy a tirar. Pero pienso que esto merece un aplauso. Ahora, ahora quiero que ocurre. De repente ocurre la infidelidad. Puta, en cierta ocasión llega el tipo a la casa, feliz de la vida, de su trabajo. Y va a meter a la pieza la primera vez que encuentra a su mujer con un hombre. Sorpresa. Lindo el condorito, güey, ¿eh? Puta, qué bonito, güey. Yo, 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 sacándome la cresta, güey, pa, pa, darte todo lo, lo que te digo, entre ti, casa, abrigo, te di como tarro. Y vos me estás cagando, güey, y con este, güey, sale de ahí, güey, ya está bien, caballero, pero no me pegue, sale de la cama, güey, píste, sí, pero a tiro, pero no me pegue, o sea, párate, güey, sale para el patio. Está bien, pero no me pegue, nunca más, y yo caí de sorpresa aquí nomás. Sale para afuera, güey, el tipo sale para afuera, le digo, señor, no me pegue. Y se agacha el dueño de casa, súbete al hombro, güey, ¿qué? ¡Súbete al hombro, güey! Me estás dando la hueva, güey, súbete al hombro. Se subió al hombro, lo llevó 20 cuadras. Bájate, güey. Sí, pero no me... ¡Bájate! Se bajó. Mira, güey, para la próxima vez te pide un jefe bajar más lejos, güey. Es ahí cuando el chileno le viene todo este tipo de rabia y sale a tomar. Me daba cuenta que el güey es que viene a la botillería a las 6 de la mañana, güey. Y un golpeó en la puerta. ¡Aló, señora, buenos días! ¡Buenos días! Me dan dos litros de vino, trajo en base, coñón en la aula. Ahora es típico que llegamos a cualquier cuarto en el restaurante, ahí está el curado de guardia. El lado de la cuarto de los curados que se meten al restaurante, están todo el día meando, güey. A propósito de eso de baño y de meado, en cierta oportunidad un colegio lleva a todos los niños de Hipóromo Chile para que conocieran ese lindo lugar. Los cabros de chicos, güey, andan con el puerto de los caballos. El espectáculo era lindo. Puta, miraban a los jinetes, todo esa onda. De repente un cabro de chicos, yo voy a mear. Todos los cabros de mi alma. Y se ponen a mear. Había uno chiquitito, no podía alcanzar el urinario más. Y la cienpesa. Que andaba con un yo que casi... Y la cienpesa le dijo, mi hijito, yo le voy a ayudar a hacer pichí. Y le baja el cierre y le da tremenda guarata. Por Dios, niñito, que grande la corneta. Digo, no, si no soy niñito, yo soy jinete. A pesar de que nos portamos mal, nos gusta ir a la iglesia a rezar. Qué lindo todo eso. Es bonito cuando escuchan al padre decir tantas cosas. Llega una niña a confesarte el problema que esta niña tenía pecas por todas partes. Por las caras, por todo. El padre de la que está mirando le dijo, hija, tú pecas. Hazte en el culo, padre. Y vamos a la onda que a todo el mundo le gusta la parte política. Al ministro Grau le pusieron el F. Y anda con el pato para todos lados. Pero hubo una cosa muy simpática, muy linda. De acuerdo cuando el caballero se fue a la moneda a despedir de todos. Porque era su último día. Llega la moneda, se despidió de todos. Y sale para afuera. Y estaba toda la guardia de palacio esperando. Incluso tenía hasta los perros policiales. Los perros estaban así. Yo no sé si se reían, no estaban cansados. El caballero que va mirando toda la gente dice... Adiós, señores. Y no estaba toda la oportunidad. Porque ahora mirando dice... Adiós, mi general. Que le vaya bien. Y se escucha una hoja y dice... Ándate a la cresta. Miró Pasejo. ¿Quién me habló? Bueno, dijo, fue el perro, mi general. Fue el perro. Ahora entramos en la van de los volados. Parece que la anduve cagando. Es que resulta que las madres siempre están preocupadas de... Cuando están embarazadas de que... ¿Qué irán a hacer? Mi hijo será ingeniero. Cualquier profesión. De repente los cabros están embolados. Y se han dado cuenta cuando están los cabros volados. Hay lolos que se pegan en las pitiadas. ¿Sabes tú? Hay lolos, hay lolos, ¿eh? Un volado de la Antártida. También hay lolos que se empiezan a volar con cola fría. ¿Sabes tú lo que es un cola fría? Un maricón de la Antártida. Había un lolos que estaba tan volado que conversaba con sí mismo. ¿Y qué? Conversaba y se contestaba solo. Ay, Dios, ¿sabes loco? No sé, pero tengo un presentimiento. Se me hace que la paloma me engaña. Y se contestaba solo. Capaz que te engañe, loco, porque... Si se le guste el huevo. ¿Sabes loco? ¿Por qué no hace una cosa? Pesca la moto, te llega a la casa, la pilla y un fragante. Y mismo se contestaba. Pesca la moto. ¡Rajado! Llega a la casa, le pega una pata a la puerta y se mete al dormitorio. No había nadie. Ah, que soy hueón, de verdad que soy soltero. Ahora en esta época hay mucha gente que viaja. Por algo tenemos esas agencias de viaje. Ahí es donde están los agentes viajeros que lo cagan a uno con los dólares. Había un tipo que estaba en el África. Puta, dos meses en el África. Se encuentra con un amigo. ¿Cómo te fue? Estuve en el África, güey. Oye, ¿y cómo estuvo tu familia? No, güey, güey. Desde que me metí ahí al bosque, ahí al mato grosso, voy caminando lo mejor. De repente veo un plato en el suelo, me agacho. Aparece un gorila y... Y me lo manda a guardar. Y estoy preocupado, güey. ¿Por qué te preocupas, güey? Si los gorilas no hablan. Eso es lo que me preocupa. No me hablan, no me escriben. No me manda cartas, ni una huella. Pero hay anécdotas de todo tipo. Así que también ocurre en los ancianos. Así que habían tres señoras. De cierta edad. No se preocupen, eran más viejas. Oye, son estas, son estas abuelitas, estas abuelitas que vienen en los asilos ancianos. Y como están todo el día, no había que conversar. Una le decía, mi hijita, yo pienso que sería bueno que fuera más la fila al frente donde están los viejitos allá. Vamos, se juntaron las seis y partieron. Antes que golpearan la puerta ya tenían novio. Así que una de las viejas le dice, mi hijita, métete a la pieza con el viejo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, tú te metes para adentro. Cuando ya más o menos lleve una, tirai un balde de agua para adentro. Y se metió. O sea, en lo mejor de repente, un balde de agua. ¡Ah, la cagó la Laura! Le echaron una. Al rato, ocho baldes de agua. ¡Ay, ya la cagaron! Dos baldes de agua, ya la cagaron. Salió la vieja. Cómate, jueguito, mi hijita. Ahora te tengo cuesta. Se metió la Emilia, güey. Está, en lo mejor de repente, un balde de agua, dos baldes de agua. ¡Ah! Esta huevona quedó loca. Va a salir toda de paturra, güey. Al tercer balde de agua sale, va a jugar a la vieja. ¿Cómo te juega la pinta? Casi me mató este viejo. A la tercera se mete la Juana, güey. Ahí está la vieja esperando, de repente. Un balde de agua, dos baldes de agua. ¿Qué? Cuatro, cinco, diez, veinte, sesenta baldes de agua. Al otro día se encuentra la vieja. ¿Cómo te juega, mi hijita? Bueno, hijo, yo me metí. Fueron dos baldes de agua. ¿Y tú? Yo tuve más o menos. A mí me tocaron tres baldes de agua. Qué lindo, mi hijita. Oye, pero vos, Juana, la cagaste, pues. Fueron sesenta baldes de agua. ¿Cómo lo habrías pasado con el viejo? ¿Qué? Lo iba a pasar bien. El viejo se cagó todo porque valía toda la pieza. ¿No es eso? Ahora, tal como les decía, hay cosas que no le enfocan afuera internamente, nos damos cuenta. Ocurrieron muchas cosas simpáticas en este país. Y dicen que después de la transmisión del mando, el caballero se vino a Santiago, se fue a su casa y se acostó a dormir. Eran las seis y media de la mañana, estaba durmiendo lo mejor. De repente suena el teléfono en su casa. Agarra el teléfono y se... ¿Aló? ¿Quién llama hasta ahora? ¡Soy yo! ¿Qué querido? Perdona que te llame. Pero no podía quedarme dormido, si no te daste la gracia por haber trabajado contigo, con lo con lo. Y quiero agradecerte por el lindo departamento que me lo ganaste por paraíso. ¿Qué problema he tenido? Nada, todo lo contrario, tengo que es fabuloso. El departamento es lindísimo. Incluso yo abro la puerta del baño y la luz se enciende automáticamente. Anda a costarte mierda. Y le cortó. La señora dijo que llamó el menino. Ya anda, me anda, antes de que era hora todavía. Muchas gracias. Y será hasta el próximo mes de hoy. ¡Chau! 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 ¡Chau!